¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Rato Diamond de la EPM3 Y bueno, vamos a ver, partida empezada, no sé cuánto de empezada estará, pero es la última partida que voy a jugar en este Prestigio 3 en el que estoy actualmente Y voy a subir al 4, sí, 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 voy a subir al 4, ¿por qué no? Ahora que hay puntos dobles hay que aprovecharlo y hay que darle a tope Vale, pues entonces voy a empezar, perfecto, vale, pues perfecto, perfecto ¿Qué haces ahí, Rambo? Rambo se llama, ¿no? Ah, no, Rambo, joder, pensaba que era Rambo, tío Vale, tengo que tener cuidado con eso de los movimientos, porque no llevo el supresor de detonación y se me ven en mi mapa A ver, crack, que te estoy viendo, crack Ahí está, desplazamiento aéreo, madre mía Oh, qué bien, qué bien, por favor No están saliendo por aquí, ¿no? No Pues me meto por el medio, me meto por el medio a ver si hago alguna vez en la cadera aquí O no, porque no hay nadie, me voy ¿Dónde estarán? Ando perdido, ¿eh? Ando perdido Voy a ir para allá, voy a ir para allá que parece que hay gente Ah, pues no, pues parece que lo tenía detrás y me han salvado Oye, pues está bien, eso es que te salven, ¿eh? Está bien, sí Eh, ando perdido Ando bastante, bastante perdido, voy a subir por aquí Eh, ¿cuántos son? Son tres, vale No son muchos Y se nota Se nota que no son muchos A ver, ¿por aquí vendrá alguien? Eh, no parece Tío Vale, ¿qué hay de alguien? No, no, ya no hay nadie Ya no hay nadie Eso era un aliado Eh... Me estoy empezando a poner nervioso porque no encuentro a nadie y me aburro Tío, venga Asómate Asómate que te he visto Vale Parece ser que me ha destrozado, me ha tirado una aturdidora, vale, vale Vale, me ha matado Bien, qué bien Bueno, hoy regalan la STG en el Advance La STG es Mugless o algo así Mugless Pero compañero, crack ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre, ramo! ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Que no te mueres Bueno, me estaba disparando al otro también Me estaba disparando a alguien más, pero vaya que... El ramo ese se podría haber muerto Sí Así lo digo Dios ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Campero! Madre mía Madre mía Eh, te he visto Te he visto Te he visto Te he visto Vale, pues si nos asoma Me tendré que ir de ahí Y no sé quién me está disparando Pero me voy Me voy Me voy Vale Voy a ir por aquí Porque por aquí va a aparecer alguien Por detrás Estoy muy perdido Ahora hay uno ahí Hay uno ahí Hay uno ahí ¿Dónde está? No sé dónde está A ver, desde la cadera Desde la cadera ¿Me va a aparecer alguien por aquí? No No me va a aparecer nadie Porque es a larga distancia Y no puedo meterle desde la cadera Me estoy empezando a poner nervioso Ya lo he dicho antes Es que no entiendo Cómo no puedo Cómo no mato a nadie, tío No encuentro a nadie tampoco Si es que son cuatro Son cuatro, tío Tío, porque siempre Me iban por la espalda A ver ¿Cómo? Me has matado Se ha disparado otra vez de la puerta Qué bien Qué bien, oye Vale, por allí había uno Bueno, había ahí, ahí hay uno Dios Me he caído, tío Me he caído, tío Iba 3 a 0 Y me he puesto 3 a 6, tío ¿Veis esto normal? ¿Veis esto normal? Madre mía, madre mía Pero muévete, campero Pero campero Muévete Un poquito Este me ha matado ya El ramo El ramo este con la STG Que la STG Es un arma poco chetada Pues Me está haciendo un destrozo El ramo este Madre mía, por favor Me vienen ahora por todas partes O no encuentro a nadie O me empiezan a venir Por todas partes Increíble Increíble Pero Me están viendo en el radar Y no entiendo por qué No entiendo por qué Me estaban viendo en el radar No, venga, venga Me llega a matar a ese Me llega a matar a ese Y me voy de la partida Así lo digo Así lo digo, vaya Así lo digo Y lo hubiese hecho A ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ver si pillamos allí alguno Vale Tiro lejano, ¿no? Tiro lejano Ahí está Tiro lejano Vale Desplazamiento aéreo Ojo, ojo Y este desde la cadera Madre mía Hemos hecho aquí Tres cosas seguidas Tiro lejano Desplazamiento aéreo Y desde la cadera Y ahora este Reventada Vale Venga aquí que te pega Un puñetazo, tío Le iba a pegar un puñetazo, tío Estaba recargando El arma este Y No iba a tardar poco Vaya ¿Qué hace? ¿Qué hace el ramo este, tío? Madre mía La STG es un cheto, eh La STG es bestial, tío Es bestial Menudo arma La quiero ya, vaya Me la van a dar, de hecho Cuando acabe la partida Cosa que está Bastante bien Eh Eh ¿Tú por qué no te mueres? Un poco Y asistencia, tío ¿Asistencia? No, hombre Debería haber hecho un desplazamiento aéreo A ver Vale, gente Vamos a tirar esto Vale No No me quiero unir Tío ¿Pero dónde está campero? Es un campero ese hombre, eh Es un campero ese hombre A ver No sé si va a asomarme por aquí Porque bueno O va a estar campeando A ver Por allí va a salir uno A ver Vamos a ir por aquí Ahí hay uno Vale Te he visto Con el UAV Y aquí también, vale Eso es tiro lojano Dime que es tiro lojano Vale Bien Bien Hostia, bien Wow Vamos Había uno del equipo ahí atrás, ¿no? Había uno de mi equipo ahí atrás Pero no O sea, se ha debido ir Se ha debido ir O Argo O Argo O Argo Sí, claro O Argo Madre mía Vamos a ver Hay uno ahí Hay uno ahí Hay uno ahí Madre mía Le he hecho el salto Y Lo he matado yo O me han dado asistencia Creo que me han dado asistencia A ver A ver He visto a uno saltando ¿Dónde se ha metido? Mejor paso de él No, mejor paso de él Sí, sí, sí Creo que es mejor Voy a tirar el paquete Voy a tirar el paquete A ver si atraigo A alguien Aquí A ver Por aquí No encontramos nada Un drone de reconocimiento, tío En serio Déjame cambiar Le he estado dando dos veces Para cambiar Pero como no me hacía caso Lo he acabado cogiendo Me mata Spiderman O Spiderman Madre mía Spiderman Madre mía En fin Ha sido una partida Rara Rara porque Hemos empezado ahí Sin encontrar a nadie Después hemos empezado Con la gente Me estaban matando Todo el rato Pero, tío ¿Por qué campeas? Entran para plantarse En la esquina, tío Es increíble Es increíble, tío Lo que hacen algunos ¿Me habrán dado la baja a mí? ¿O me habrán dado asistencia? El que ha muerto Ha sido ese de ahí delante El último Vale, asistencia Qué bien Qué guay A ver, a ver, a ver ¿Cuántos balas le he dado? Le ha dado una A partir de la segunda Ya ahí no salía impacto Así que, bueno Partida lamentable Vale, partida lamentable Pero bueno Creo que es suficiente Para subir al siguiente prestigio Y para que nos dé la STG Que es importante Es importante esa STG Porque madre mía Está todo el mundo ahora con la STG 159 puntos Experiencias restantes Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, uno de estos suministros O sea, es el arma ¡Lol! ¡Eh! ¡Legendario! M1 Garan Legendario ¿Pero qué dices, tío? Joder, tío Madre mía Voy a tener suerte ahora Ahora que el juego está acabado M1 Garan Legendaria Madre mía Por favor Que me toca un arma legendaria Que ni siquiera tenía este arma Increíble Y ahora me van a dar Pues el arma este Que están dando La STG Smokeless Pues bueno Nos despedimos bien del episodio ¿Vale? La partida habrá sido una mierda Pero nos ha tocado un arma legendaria ¿Vale? Nos ha tocado un maldito Arma legendaria Rareza A ver, vamos a ordenar por rareza Y aquí la tenemos M1 Garan Marksman Arma legendaria Y con esto Nos vamos a despedir Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio No, no No, no, no Esperad un momento Esperad un momento Vamos a hacer una cosa Vamos a descartar esto No me digas que ¿Qué ha pasado? No me han dado No me han dado experiencia ¿O qué? ¿Puedo subir ya de prestigio? Puedo subir Puedo subir Puedo subir al siguiente prestigio Al prestigio 4 Y vamos allá Ahí lo tenemos Prestigio 4 Y vamos a desbloquear Ah, ya está desbloqueada la EPM3 Vale Pues no sé que vamos a desbloquear Bueno, ya Ya veré yo que desbloquear Pero ya somos Prestigio 4 nivel 1 Oye, somos Ah, que tengo que elegir algo Ah, que si no elijo nada No puedo subir de prestigio Vale Me parece bien Vale, me parece bien La EMR La EMR Entra el prestigio Y ahí estamos ya Prestigio 4 Prestigio del toro mecánico Eso me parece un toro mecánico Y eso Y ojo, ojo Que nos da un suministro avanzado Ojo que puede tocar Élite Élite Bueno, bueno Bueno Cosas de élite Cosas de élite No está mal No está mal Después eso se puede canjear por experiencia Así que está bastante bien Nada más por aquí Y como digo Espero que os haya gustado este episodio La partida lamentable Pero los suministros de respuesta Han estado bien No lo podéis negar Nada más por aquí Adiós